...de ahí, que no eran 20 días, sino 15 días. Y que la presentaron después, extemporánea, el lapso que dio Conatel. Por lo tanto, se interpreta como que desistieron. ¿Qué es desistieron? Tomamos del diccionario la enciclopedia jurídica, desistimiento, declaración de voluntad del actor en el sentido de no proseguir con el proceso que se inició a su instancia. Mira, en primer lugar, aquí está el aviso publicado por Conatel en toda la prensa nacional. Vamos a volverlo a ver. Vamos a ver. Aquí está el aviso. ¿Qué fecha y todo? Tiene 21 de enero del 2010 publicado en la prensa nacional. Ese mismo día, ese mismo día, DirecTV y las demás cable operadoras nos escriben diciendo lo siguiente. Como es notorio, en el aviso publicado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en la prensa nacional el día jueves 21 de enero de 2010 y disponible en portal oficial de Conatel, RCTV Internacional Corp ha sido calificado como un servicio de producción nacional audiovisual según las previsiones contenidas en Providencia fecha 22 de diciembre de 2009, etcétera, etcétera. O sea, aquí está la declaración del gobierno de Conatel, aquí está la declaración de las empresas de que somos... Entonces ahora Conatel saca eso, que ustedes tenían 15 días, lo hicieron en 20 y que ellos interpretaron que ustedes existían. Y después que al revisar... Sobre RCTV Mundo, dice, en ejercicio de sus competencias conforme a las cuales corresponde calificar a los servicios de producción audiovisual nacionales o no, informó a RCTV que la documentación presentada relativa al canal RCTV Mundo resultaba inexacta e incompleta y que la misma no se evidencia que la programación de este se subsumiera a las excepciones previstas en el artículo 3 de la referida norma técnica y que permitiera a esta comisión calificar de nacional o no el servicio a ser ofrecido. ¿Ustedes tienen esa comunicación? Yo no la tengo, o sea, no la tengo, pero creo lo que ustedes me están leyendo. Lo dice la página de Conatel. Por eso lo creo, igual que cuando me dijiste lo de que nos estaban ocupando militarmente las estaciones, también te lo creí. Y no había visto la decisión, me parecía increíble. O sea, ¿quién en Venezuela puede creer que nosotros hemos desistido cuando hemos mantenido toda esa fuerza de trabajo, cuando hemos mantenido todos nuestros recursos, cuando tenemos pendiente un amparo en el Tribunal Supremo de Justicia, cuando tenemos pendiente en el Tribunal Supremo de Justicia acciones de nulidad de estos decretos y de los anteriores? Pero además, para que tú veas el doble patrón. Estas son las típicas triquiñuelas de las dictaduras. O sea, estas son las típicas marramusias que hacía Fujimori para sacar del aire a las personas que le molestaban, como pasó con Frecuencia Latina. Típicas, empiezan ahí con una pila de marrullerías y trampas y después tratan de darle un ropaje legal. Pero yo sí quisiera que alguien demostrara que en algún momento nosotros, bien sea mi persona o cualquier accionista, directivo, funcionario o trabajador de RCTV, ha dicho que desiste de la idea de mantener al canal al aire. Porque hemos entonces mantenido toda nuestra fuerza laboral trabajando en estos días, aunque no teníamos nada que transmitir. Pero para que tú veas los dobles estándares. Aquí tengo una carta de Conatel. ¿Qué fecha? De fecha 26 de enero. O sea, este es el martes siguiente al domingo en que nos sacan del aire a nosotros y a seis canales más. Dirigida a Cabetezo. Me dice que... Para enseñarla. Aquí está, para que usted vea. Vea acá. Firmada y sellada. Acá. Más detallada para que vean de lo que estamos hablando. Fíjate lo que dice. Claro. Esto es Conatel Alciano Mario Seija, presidente de la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción. Me dirige usted en la oportunidad de hacer de su conocimiento que el día de hoy, 26 de enero de 2010, se recibieron comunicaciones de los representantes de los canales American Network, Ritmozón y Televisión Nacional de Chile, dando cumplimiento, etcétera. Los referidos canales no son servicios de producción nacional audiovisual. Entonces, el mismo día que los canales presentan su documentación, esta es resuelta por Conatel y los vuelven a poner al aire. Esto es lo que yo digo que hay un doble racero en contra de RCTV, en contra de RCTV, pareciera. Pero no es en contra de RCTV, es en contra del pueblo venezolano, es en contra de la gente que encuentra en RCTV, no solamente entretenimiento, también encuentra información y opinión independiente, plural. Entonces, la responsabilidad es de Conatel, no de Cabetejo. Hay una responsabilidad de Conatel y hay una responsabilidad de Cabetejo. O sea, el Cabetejo... Pero Cabetejo se pone a transgredir la norma jurídica. No, ellos... Porque de acuerdo a ese documento que pudiera ser el documento oficial, Conatel ya fija una posición. Hoy, que estamos a qué, a 5 de marzo. Pero el 23 de enero no tenía ningún documento. El único documento que tenía el 23 de enero era este registro y esta carta que ellos nos habían dirigido. Ellos lo que le dieron fue al gobierno 40 días de plazo para que el gobierno pudiese presentar alguna justificación de algún tipo. Mientras el Tribunal Supremo de Justicia incurre en denegación de justicia, que es una obligación que tiene. Cabetejo, de una manera ilegal e inconstitucional, saca a RCTV del aire. Ellos no son jueces. Ellos no son jueces. Ellos no tienen esa facultad. Y si la tuvieran, si tuviesen esa facultad que no la tienen, ellos tienen que oír a las partes. Porque ese es el derecho que todo ciudadano tiene. Que si lo acusan de algo, le den el derecho a defenderse. Le den el derecho a explicar su posición. O sea, ellos fueron cómplices necesarios para una grave violación a derechos humanos y a derechos en general. Eso me preocupa. Y cuando tú lees la entrevista del señor Amaro o ves la entrevista con el señor Ceja, te das cuenta. Y ellos lo dicen que no recibieron ningún papel. Ellos lo dicen muy claro. O sea, yo no estoy poniendo palabras en su boca. Ellos son los que reconocen que sin tener ningún papel en la mano, ellos nos sacaron del aire. Ahora sí van a tener un papel en la mano. Pero esta situación es consecuencia de la actuación irresponsable e ilegal de KBT y sus afiliados. Es consecuencia directa. Hacemos una breve pausa. 7, 25 minutos de la noche y continuamos con eso.